Me pido el... Agatas... Siempre vas a estar... Como la cámara... Mira, me va a grabar... Mi free drive... Va a continuar... Con este freestyle... Con esta buena mierda... Mira, que acaba de trabar... Se traba otra vez... Y vemos el C... No me importa porque tú... No eres un puto Lucifer... De nuevo... Y vamos para acá... Hacia el cielo... Mira, tú nunca vas a encontrar... Nunca encontrarás... Y se acaba el tiempo... Se emociona... Mira como inepto... Inepto... Y me quedan diez... Con tres minutos... Mira... Mira... Ahora que yo veo... Que tu rap me suena a broma... Yo no soy Lucifer... Soy el demonio en persona... Ahora lo verás... Mi verso es el que ambiciona... Te quitas los dentes... Tus dos ojitos los desiona... O vas a chillar... Por eso están de japoneses... No te estreses... No regreses... Si no puedes este viernes... Este ser se mueve... Siempre te disuelve... Como si fueras agua... Cuando alguien te la suelve... Y ya se... Y después te escupe... No podrás... Con el rap te preocupes... Tú... Ya te vas... Directamente al lunes... Uy... Que caray... No pudiste... Eres puto... Obtuve... Lo que puedo cambiar... Obtuve lo que tengo... Con el rap monumental... Tal vez me tardé... Pero yo regresé... Tienes flow... Tu janel... Por favor... No hay nivel... Ven... En momentos yo entro... Aunque tengas... Ahorita vengo... Con la rima más bastarda... De que te sientes... Un señor rapero... Te pones varese... Como cualquier puta... Que esté en los cruceros... Solo tengo lo que quiero... No hay compañero... Hablas de MS4... Pero tienes mis discos... Autógrafos... Y fontos... Donde posaste muy bonito... Y diez... Ves que te regalé segundos... Dos... En este momento... Te falla el pulso... Es... Cerque... Nunca está caduco... Lástima... Desde el primero... Aún MC bien moribundo... Cuatro por cuatro... Cuatro por cuatro... Y empiezo yo... Dieciséis golpes... Que te doy... Con el flow... Van dos líneas... Y vamos por la tercera... Mierda que te vas... Porque aquí llegue con fuerza guerrera... Fuerza guerrera... Y es una mentira... Como una puta porquería... Mira esto cerita... No completas el cuatro... Por cuanto entonces no te metas... Yo soy ese que mata... Novatos sobre una libreta... Ves tú... Grábate el dato... Este chico del planeta... Se convierte el que te mata... En un bachillerato... Neta... Un bachillerato... Y eso es la verdad... Yo también estudio ahí... Mira no voy a estar así... No me importa así... Cómo saco un esquil... Cómo está la truta... Mira aquí... Te transformas así... No vas a estar así... Y no es por presumir... Dice UNAM... Cabrón... A ver si tú entras ahí... Habla de otras cosas... Que no lo sepas de mí... UNAM... Y va a presumir... Politécnico... Mira cómo te va a embestir... Con esta buena mierda... Y vamos para aquí... Como el burro... Mira a mí... Lo voy a transformar así... Tiempo... Tiempo... Ya que lo posible... Primer tiempo... Si está claro... No voy... La neta... Yo... Va a empezar en la instrumental... Es robo... Es robo estilo... Si por eso no es real... Hoy vengo con un flow... Bien elemental... Mejor ahorrarte la batalla... Y vas pa' tu funeral... Tengo una mala noticia... Para tu familia... Te quedan 60 segundos de vida... Vengo con un flow... Esta es la sublimina... Siempre ya vengo... Para cantar tus golondrinas... Porque ya te vas... Soy de los reyes... La paz... Más podrás... Con el haz... Sobre el compás... Ves... Como... Mira forastero... Te cuento un buen chiste... Te diré que este güey es rapero... Soy el asesino... Suso del esteronero... Sabes que te juego con el rap... Y ese es el ritmo... Le gusta tanto lo que hago... Que saluda... Como en hit... Hoy... Vengo con el flow... Y verdadera... Este es el himno... Para tu bandera... Por si tienes la mente callejera... Pero mira que este menino... No va a ser una fiera... Quien te diera... Con esa pulsera... Parece que apoyas... A los maricones de la esfera... Viene con el flow... Y sabes que en el play... Ya te vas para la macha gay... Quedan diez veces... Como quedan cuatro... Tres... Dos... Uno... Con uno de mis versos... Ya te borro de este mundo... De este mundo... Es el lenguaje... Carnal... Ya llegó... Así tu aterrizaje... Porque sabes... Lo hago con esto... Que eres muy maje... Porque sabes... Que te suelto con esto... Que yo ya traje... Bueno... Así lo hago... Eso va a ser gratis... Canta galandrina... Tu velorio... Entonces... La neta... Te la regreso... Porque amigo... Si traigo freestyle en exceso... Que va a me decirme... Que no soy rapero... Y usted cheque... Yo en ese ño... De ese rojero... Entonces... La neta... La patineta... Y no te miento... Cuando te digo... Que ya no suena el reto... Reto... Neto... Te quedaste muy atrás... Porque neta... Yo nunca te pido paz... Porque la neta... Con esto... Si soy calle... Te doy la putiza... Que alguien te proporciona... Danger... Danger... Si... La neta... Ese es el tipo... Tengo un patlaco... Con esto ya te ataco... Y te daré otra verguisa... Como la que puso el chipo... Va... Esa es estructura... Mi carnal... Sabes que te gano... No sabes hacer freestyle... Porque sabes... Lo hago esto... Tengo las venas... Porque lo dejó la crazy... Va... También lo digo... Que se la diga... También lo digo... Que se la diga... La neta... En la presa... Parate... Cuatro... Cuatro... La putiza... Va... 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 Yo... 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 Me puse amarillo, así de sencillo, te mando el estribillo, yo te hago picadillo Cuando clavo mi colmillo, mira como brillo chiquillo, tú tienes estribillo Yo le saco brillo y con este rap así fácil yo te humillo Que ya me humillaste la rima repetida, cuando viene ya fluida, con eso ve arrepentida Sabes que me haces picadillo en la vida, pero sabes que yo ya te dejé en chocar de molida Tú vas a salir en una comercial, infomercial de MCIS, que diga si rapeas tan feo se va a poner así Viene el asesino y siempre te viene a partir Sabes que lo hago, que te prendo como el fuego, que salgo entre infomerciales tú en telejuegos Entonces sabes, gano, con eso es las vías, sabes que te gano, me gané la lotería Mira que la lotería, ¿y quién lo diría? Que tú sales en una encuesta diciendo es humano, mierda, ¿usted qué opina? Arque el número y yo con el cristal tengo pa' dejarte, como estúpido Eso te gano, nunca te combino, es humano, mierda, es mejor que el asesino Sabes que me gano, con eso que ya te va, porque carnal yo si hago es real rap Qué real rap, pero se va a trabar, no la puede comprar sobre cualquier compás Mira que te pongo el rap y ya te educo, mira tu playera, más bien pareces un puto fan de farruco Tiempo Un ruido pa' los dos, cabrón Un ruido pa' el asesino, carnal, es que se le pongo Un ruido pa' el robo Sí, güey, por un margen muy leve, güey, el asesino, güey El asesino igual, por la fluidez ¿Quieren una réplica? Sí, güey, la gente, la gente Dale, cuatro por cuatro, empieza Cuatro por cuatro, un minuto Yo, 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 oh Otra vez va con el roboe Si le quitas la E en esta batalla, si ganas, será tu nombre ¿Entiendes, men? Porque es un robo De todos modos, ven a sobar la lomo del cómodo Es el roboe, si no diría robo De todas maneras para mí ya eres un estorbo Entonces el morbo que ya ahí te quedas Sabes que te gano y neta que a mí no me pegas Quiero que lo note bien esta pandilla Se agarra el cuello porque le corté la cabeza con la primera de mis líneas Así que mira, esta es la maligna Después de esto en tu culo te va a quedar bien mi insignia Sabes que lo digo, con esto ya te pasaste Te salpico sangre y amigo, te quemaste Entonces sabes bien, esa era mi yugular Y es que tú la pierdes cuando quisiste hablar Mira que con este rap la boca te cierro Me quemo con tu sangre como me quemo cuando piso Caca de perro ¿Entiendes, men? Con este flow te entierro Y si quieres con el micro y bajo tierra yo te entierro Sabes que lo hago, con esto es normal que pierda Que pienso que te resbalaste y quedaste lleno de mierda Entonces, planeta que viene yo soy bueno Hablas tú de mierda y ese es su relleno Hablas tú de mierda, mira tu pendejo Porque hablas así, te acabas de hacer una perfu Mira que con el flow, sabes que te lo hago y es real Que ja, 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 hasta se burle carnal Que me burlo así, te pongo jacamate Hablo como tequila y ya te me enamoraste Entonces, sabes que te gano porque todo esto es que me inflamo Que ya lo inflamo, me habla del tequila Ya lo he escuchado como veinte veces en mi vida De otra pandilla que si se rifa más No como tú, que para ser cualquiera hasta das lo de atrás Yo no doy atrás, que se rifa más De todas maneras te gana en este juego con un as Sabes que te gano, que no soy como Nas Pero tú no te rifas cuando se enreda Yo, te pongo rabi y tú quedas arrepentido Tú no eres como Nas, más bien eres un mal nacido Y mira, que aquí lo malo es que por mala suerte para tu madre No existe la pastilla de emergencia de veinte años después Pastilla de emergencia de veinte años después Claro que fue un fracaso que yo haya nacido Porque a mí nací en el seis, seis, seis También, vegano, ya lo ves Sabes que perdiste con eso Tiempo, tiempo, tiempo Rifado los dos Gracias